Hola chicos, les vengo a hacer un jueguito super rápido ¿Quieres ganarte 20 dólares el día de hoy? Pero es una preguntita facilita Ya solamente contéstame, contéstame Si aciertas te lo llevas y yo me desaparezco de aquí A ver, rapidito ¿Qué color crees de bikini en la parte superior? ¿Qué color cargo? Negro ¿Negro? ¿Negro? ¿Por qué? Rapidito, antes de decirte sí o no Por... ah bueno, que no, no se nota No se ve igual, pues yo... ¿No puedo nervioso? Bueno, bueno, bueno ¿Sabes qué? Yo te voy a mostrar qué color era Era el color... El fosforescente Así que bueno, gracias por participar chicos Sigan pasando una linda tarde y que viva el amor Besos Chicos, ¿cómo están? Les quiero hacer una preguntita super fácil Y si aciertas, te regalo 20 dólares el día de hoy ¿Quieres participar? Claro Si lo dejas, mira Si no pasa nada Listo Entonces la pregunta es muy fácil Para que te ganes estos 20 dolaritos ¿Qué color crees tú que cargo yo de bikini en la parte superior? ¿Está fácil o difícil? ¿Qué crees? Un poco difícil Un poco difícil Pero no sé, me pueden mirar un poquito Pero a ver si por ahí se me ve algo Pienso que verde Verde ¿Pero verde? ¿Cuál verde? A ver Verde claro Verde claro ¿Usted que sabe amiga? ¿Qué color es este? Verde fosforescente Verde fosforescente Mira, facilito ¿Qué color de bikini en la parte superior crees que yo cargo? Nada más Color carne ¿Color carne? ¿Y por qué? Porque no tiene Porque no tengo Oh, este señor No, no A ver ¿Y ustedes? Para ver si la tienda ya alguien se lleva los 20 dolares ¿Color blanco? ¿Blanco? No, tampoco Pero ¿sabe qué? Yo, para que ustedes vean que yo no soy una mujer mentirosa Y que yo Si le queda los 20 dolares Lo que yo tengo Es color Díganse Verde O fosforescente Ahí está Yo no miento Le quería darle la placa para que se vayan a seguir recutando Pero bueno Un beso Vamos, vamos a ir buscando Vamos, vamos a ver qué nos dice esta parejita Hola Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les cuento que estoy haciendo una preguntita super fácil Les estoy regalando 20 dolares 20 dolaritos si ustedes la tienen O sea, tú, perdón Entonces, ¿le gustaría participar? Sí Usted es la novia, me imagino Obvio Ya, ¿y si lo dejan? Una pregunta facilita Sí ¿Lo vas a hacer? Sí Perdón Perdón que sea atrevida A ver A ver chicos La pregunta es super fácil ¿Qué color de bikini en la parte superior crees que yo cargo? Me voy a dar una vueltita Por si acaso me vas por ahí alguna tirita, alguna cosa Tú veras y contestas ¿Qué color? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Negro Negro No, no es negro No es negro, no es negro Pero A ver, otra, otra Anaranjado Anaranjado Chusa, ya quiero regalar los 20 dolares Ayúdala, ayúdala Yo tengo por qué ayudarlo Que responde al solito ¿Cuánto tiempo tienen de novio? Perdón La confianza Pregúntale a él Bueno, bueno, bueno Yo soy muy meticha a veces Pero a ver ya, cuéntame La última oportunidad Ya ahí los dejo ya Para que sigan disfrutando De este día soleado y hermoso La última Ah Una oportunidad, la última La última Vuélvame a ver Analíceme No sé si por ahí me puedo ver Voy a alzar un poco Voy a alzarme acá Son 20 Son 20 dolares No, para que te la lleves a comer No sé Son 20 dolares Ya a ver la última Rojo Rojo No, no Pero ¿sabes qué? Te voy a mostrar Qué color es Que era muy Más Mira ¿Qué color es? ¿Qué color crees que es? Verde Verde ¿Por qué siento? Oye, respeta No sé que si te aparece Una escoba con falda Mostrarte los senos A esa escoba con falda Le vas a coquetear también Y le vas a mirar ¿Qué te pasa? No se ponga brava, mía Solamente es rapidito No, no se aconseja Confianza Sí Chicos Gracias y sigan disfrutando Y que viva el amor Por ahí hay una parejita Así que vamos a preguntarles Si se quieren ganar los 20 dolares Vamos Hola chicos Les cuento que estoy haciendo Un jueguito Así que les quería preguntar Si les gustaría participar ¿Sí? No hay problema Bueno, la dinámica Es súper facilita Es una pregunta No, no es incómoda Pero bueno La pregunta es Dime ¿Qué color De bikini Yo cargo En la parte superior? Y si adivinas el color Te llevas los 20 dolares ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dar una vueltita Por si acaso se vaya a ver Por ahí el reflejo Tenga la oportunidad De ver el reflejo Encima de la blusa Que se vaya a ver La parte de abajo Una sola oportunidad Blanco Blanco No, fallo, fallo, fallo Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que el día de hoy Alguien se lleve los 20 dolares Y voy a darte una oportunidad más ¿Ya? Entonces, última vueltita Vueltita, vueltita, vueltita Para ver si adivinas Y cuéntame ¿Qué color crees? Rojo Rojo No, 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 no Por supuesto que sí Porque les voy a enseñar El color verde Y es este El color verde Amiga Amiga Amiga, no se ponga brava Disculpe, disculpe Cualquier cosa Solamente estaba haciendo Una pregunta Nada más Tranquila No, tranquila Es más ¿Sabes que le regalo Los 20 dolares Para que se lo lleve Y la invita a comer Y todo Disculpe Solo era una Solo era para preguntar Cuídense